ok ok este es el vídeo número 168 del curso de proyectos de software aquí nos falta realizar un cómic recordemos que en el vídeo anterior llegamos hasta este punto en donde de la sección datos en la subsección vehículos podemos navegar hasta esta vista ok un cómic que diga aquí navegación navegación hacia la vista de edición de tipos de vehículos ok estos cambios quedarán en el repositorio remoto perfecto voy a realizar algunos cambios en esa vista en lugar aquí en vehículo tipo esto puede ser un h3 gestión de tipos de vehículos y luego tendríamos básicamente una sección similar a la que vimos por aquí en esta página fue aquí una sección de data tables bueno esta es la vista que muestra un ejemplo de tablas en html utilizando la librería data tables ok entonces a ver necesitamos donde estaba le había un ejemplo en donde aparecía el botón para agregar hagamos algo práctico nosotros tenemos una tabla y vamos aquí necesitamos una tabla que refleje estos datos básicamente el id del tipo de vehículo y el nombre y una columna adicional para las acciones editar eliminar y los botones el botón digamos de agregar puede quedar encima por encima de la tabla en una parte que sea en un lugar donde sea fácil de encontrar perfecto esta tabla en esta tabla en dentro de la base de datos que tenemos en la base de datos necesitamos app.db que está abierta por aquí esa tabla bueno está cerrada app.db que está abierta por aquí esa tabla bueno está cerrada app.db está únicamente la tabla user aún no existe entonces a ver necesitamos 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 que realmente los modelos se carguen los modelos están aquí necesitamos que estos modelos se carguen en la base de datos y esa carga puede ocurrir dentro del archivo init.py dentro de la carpeta app listo entonces tenemos la base de datos y aquí le podemos decir puede ser utilizando chat gpt o github copilot control chip y e indicarle cree cree los modelos dentro de la base de datos usando seql alchemy o también la instancia de seql alchemy la que está en la variable db bueno ahí está creando modelos que no esto no lo necesitamos escribamos así los modelos ya existen en en un archivo que se llama models.py lo que necesito es la lo que necesito es la inicialización ok para inicializar las tablas en la base de datos a partir de los modelos definidos en seql alchemy utilizamos el método create all ok entonces sí que se necesitan importar los modelos aquí es pronap import models bueno aquí pasa algo dentro de modelos tenemos la importación de app de db ok que está a ver quito esto de aquí y db se importa dentro de modelos entonces al final le podríamos decir db.create all ok ok eliminemos esta base de datos ok no se deja eliminar porque está cargada en db browser for seqlite la cerramos y regresamos aquí y reintentamos la eliminación se realizó detenemos la aplicación si está en ejecución y volvemos a ejecutar que paso a ver refresquemos no aparece el archivo el archivo app.db a ver ok no aparece en el momento en el momento en que se crea aquí en roads a ver init entonces que hay simplemente se crea el objeto aquí se supone que con el config development esta es la ruta de la base de datos digámosle aquí from app que se importen los modelos cancelamos la ejecución aquí hay una reunión sí así tengo falta el es cierto ok necesitamos el contexto app.e importamos app y debe escribamos aquí waste utilizamos el contexto y aquí se crea en la ruta a ver, colapsemos todo el archivo app está por fuera de app revisemos el contenido de este archivo a ver si cumple con, al menos con las tablas si se han creado las tablas efectivamente ahí están todas las tablas que pertenecen al modelo al principio yo mencioné que en la tabla vehículo tipo no hay datos vehículo tipo, no hay datos cerremos esto haré un commit que diga inicialización de los modelos en la base de datos por ahora voy a dejar todo lo que tenga, lo que tiene que ver con la base de datos, los modelos, las tablas hasta este punto y en el siguiente si nos concentramos en crear la definición de la tabla para cargar datos ahí, para los datos que lleguen desde la base de datos ahí tendremos que trabajar con rutas aquí recuperar los datos y pasarlos a la plantilla hasta entonces hasta entonces gracias 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 gracias